¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Diseño en Cuarentena. ¿Qué tal chicos? Hoy es jueves 10 de septiembre del 2020. Mi nombre es Jesús Pacheco, diseñador de interiores y paisajista y esto es Diseño en Cuarentena. Un segmento, como muchos de ustedes saben, en el cual diariamente presentamos, compartimos y aprendemos de los mejores profesionales del mundo del diseño, de la arquitectura, del paisajismo y del arte. Hoy es un día muy especial porque tenemos a un profesional de lujo. Hoy tenemos a Andrés Alsina, es un chileno de padre catalán y madre chilena que vive en París, vive en Francia y pues el día de hoy se va a conectar desde Barcelona. Él está de viaje por allá y nos va a regalar un poco de su tiempo y de su apretada agenda y también de su noche porque allá ya es la una de la mañana y yo estoy muy agradecido por eso porque, no sé, bueno, tiene la diferencia de quedarse hasta tarde con nosotros. Él es un periodista que luego se convirtió, bueno, perdón, él comenzó en las pasarelas, diseñando en pasarelas, luego estudió periodismo y finalmente se dedicó al diseño y la decoración. Pues con mucho éxito. Ha escrito cinco libros, tiene más de 30 años de carrera y en realidad es un referente muy importante en el mundo del diseño y del interiorismo. Estoy bastante honrado de tenerlo en este segmento el día de hoy y muy agradecido también, no solo por la presencia de él, sino también de sus seguidores y seguidoras que me han escrito muchísimo agradeciéndome por esta entrevista y pues mandándome preguntas. Así que estoy bastante feliz el día de hoy. Tengo que disculparme con nuestro lindo público de Chile porque yo no estaba enterado del cambio de horario. Allá ya son las 8 y en el player estaban puesto las 7, ¿no? Entonces es un pequeño error ahí que espero no haya causado mayor inconveniente entre todos ustedes. Yo voy a invitarlo ahora. Estoy, tengo que admitir, un poco nervioso, pero bastante emocionado. Así que vamos a comenzar con la entrevista. Con el gran Andrés Alcina que nos es de Barcelona. Vamos, vamos para allá. Y esperemos que nos acepte para comenzar. Hola, hola. Hola. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, ¿y tú? Muy bien. Gracias por estar con nosotros aquí en Diseño en Cuarentena. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Ya es más de la una de la mañana. Quiero agradecerte ahora delante de nuestro público por la diferencia y comentarte que estoy bastante emocionado de tenerte aquí. Muchos de tus seguidores, alumnos, me han escrito preguntándome y agradeciéndome por este espacio. Así que nada, muy feliz, muy feliz. Gracias. Qué bonito. Bien. Yo estuve leyendo algo sobre ti. Tienes una carrera maravillosa. Cinco libros en tu haber. Has pasado por la moda, por el periodismo, por el interiorismo. Pues has llegado al estrellato en el interiorismo. He encontrado notas muy, muy, muy lindas sobre ti. Y la idea de esta entrevista es crear una breve biografía donde podamos conocerte un poco más. A mí me gusta mostrar el lado humano, del profesional, y poder compartir tus experiencias. Entonces, me gustaría comenzar preguntándote primero, ¿cómo ha sido para ti esta cuarentena y este tiempo un poco difícil? Cuéntanos. Mira, ha sido difícil porque en el fondo ha sido una doble cuarentena. Primero tuve que vivir el confinamiento en París, dos meses. Yo llegué de Madrid, en que las cosas estaban bastante mal. Fui a recibir un premio. Llegué a París, confinamiento a la semana. Y después, bueno, cuando salí del confinamiento yo en París, entró en confinamiento prácticamente toda Sudamérica. Entonces, tanto en lo personal como en lo profesional ha sido complicado. Para ti, este tiempo, ¿tú crees que te ha servido para encontrar nuevos rasgos sobre ti, evolucionar, algo que puedas de repente decir, ¿cómo me ha servido para esto? No, la verdad es que te diría que para lo único que me ha servido es para masturbarme más, porque en realidad he tenido mucho más tiempo. Como uno no podía ver a nadie, tenía que hacer uso de su mano, de lo que fuera, porque en realidad chao sexo, chao amigos, los amigos sí por WhatsApp, la familia también. Sí me dediqué un poco a cultivar las artes de la mesa, porque igual salía a comprar el supermercado y le hacía las compras a las abuelitas que viven en mi edificio, estaban aterradas. Pero te digo que básicamente fue eso, Netflix y noticias al principio todos los días que dejé de verlas porque realmente hay que creer un cuarto de la mitad de lo que dicen. Sí. Y bueno, y eso, en realidad decirte, darle a la cuarentena una especial relevancia en términos de encontrarse con uno mismo, hoy día ya me parece un tema un poco cliché. Me parece que si uno no se ha encontrado a sí mismo, en mi caso que tengo 57 años, tú comprenderás que dos meses de pandemia en un departamento que es bastante lindo, que no es feo, donde vivo en París, no es algo que me vaya a perturbar mayormente. Sí, lo que está pasando en el mundo, eso sí. Muy bien. Interesante perspectiva. Yo quisiera preguntarte, tú naciste en Chile, ¿verdad? Sí, en Santiago. ¿Y viviste ahí hasta los cuántos años? Yo viví hasta los 7 años, cuando salió Allende, mi familia es de La Camada, que se fue de Chile cuando, por el miedo a un socialismo muy pro-marxista de ese minuto, y mi padre, que es catalán, se vino a Barcelona, volvieron para acá y estudié acá de los 7 a los 17. A los 17 me fui a París, estudié periodismo en la Sorbonne, trabajé como modelo para grandes diseñadores de la época, para poder, en el fondo, mantenerme en París. No tenía ayuda familiar, mi madre me venía a ver, me iba a ver, pero en realidad ayuda familiar por parte mi padre no lo tuve. Y eso fue una época muy difícil. Pero mi mamá siempre me dice, me da pena que hables de que tuviste una infancia y una adolescencia difícil. Y a veces los padres no son los culpables de que uno haya tenido una infancia o una adolescencia difícil. Hay un montón de variables, hay un montón de situaciones que hacen que una persona por ahí muy sensible no sea muy feliz y no tiene nada que ver con un tema estrictamente familiar. Es verdad. Muy bien. Entonces, tú estuviste en Chile hasta los 7 años. Y tienes recuerdos sobre tu niñez, orientados hacia el lado creativo allá. No sé, muchas veces los profesionales tienen recuerdos ordenando su casa, decorando, viendo al jardín. ¿Tienes recuerdos en ese sentido? No, te diría, sí. Recuerdo un comedor muy lindo que tenía mi mamá de la turuca, la angloa, que era una chilena que hacía unos muebles de fierro blanco muy bonito. Se ven muy poco últimamente. Y fuera de eso, una bugambilia que había en mi casa muy linda, mi casa muy bonita, que después la compró la Embajada de México. Y poco más. En realidad, esa idea, Jesús, de que los decoradores nacimos en una casa como la de la Scarlett O'Hara, en lo que el viento se llevó con columnas y con un tanque con cisnes de cuello negro. Yo aplaudo a los que han tenido la suerte de hacerlo, pero no es mi caso. Si bien mi casa era una linda casa. Sí, sí. El mío tampoco. Pero te fijas, hay como esa noción de que el decorador como que rosa el panteón del gusto y es una cosa que le viene o adquirida o que la vivió desde muy temprana edad y que lo marcó desde muy temprana edad. Yo diría que a mí, no en mi caso. ¿Y en tu familia había alguien que se dedique al arte, a la arquitectura? Bueno, mi madre es una mujer que, bueno, viene de una generación perdida, en que perdieron la oportunidad de hacer un montón de cosas, que no pudieron realizarse, pero mi mamá tiene mucha maña para todo lo que es decoración. Mi hermana es una gran pintora, Soledad Alcina. Es la única artista chilena, sudamericana, perdón, que ha expuesto en el Castillo Real de Amboise, invitada por el Duque de Orleans. Y mi mamá por ahí me está poniendo corazones porque no está viendo nada. Y sí, sí hubo. Mi padrastro, de alguna forma, como que nos direccionó cuando vio que mi hermana tenía muchas habilidades para el tema plástico, echaba colegio y escuela más sana en Barcelona, intercambio con Florencia y con Roma permanente. Y él, yo creo que de mí esperaba que fuera abogado, pero en realidad viví una adolescencia un poco revuelta, un poco complicada, porque era una época complicada también. Muy bien. Y en la escuela, a ver, ¿tu mamá pensaba o esperaba que seas abogado? No, mi madre no, más mi padrastro. Como yo era el único hijo, entre comillas, hombre, porque había tenido puras chancletas, y él era un prestigioso abogado empresarial acá en España. Él se volcó mucho, pero me ayudó muchísimo porque me dio una base cultural muy importante. Y eso, obviamente, me ayudó posteriormente a facilitarme la entrada y la forma de comunicarme y de poder entrar en círculos que son jodidos. Sí, 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 yo sé. Y muchas veces esos círculos son los que te abren la puerta a proyectos y, claro, ¿no? Sí, o sea, siempre yo digo, cuando hay algo difícil, digo, bueno, ¿con quién hay que acostarse? ¿Con quién hay que acostarse? Porque a veces como que el casting sábana funciona, pero en realidad el que funciona, funciona, para que estamos con cuentos. Pero en mi caso había una buena base intelectual que me ayudó mucho. Buenísimo. En la escuela, Andrés, ¿qué recuerdos tienes? ¿Tú eras bueno para el arte ya desde la escuela? ¿A qué te costaba? Cuéntanos un poquito. No, no, no. Mira, mi infancia y mi adolescencia no pueden estar más alejadas de lo que soy hoy día. Era un niño muy retraído. Me tocó una España muy difícil, una España que vivió los últimos años de Franco, un proto-franquismo muy complicado, con una iglesia que era culo y calzón con el franquismo, con una iglesia casi, te diría, medieval en muchos aspectos. Era muy duro, era muy duro. Entiendo. ¿Y en qué momento es que tú te reencuentras o descubres esa línea artística? Bueno, yo creo que el haber entrado en el círculo de Yves Saint Laurent, de Pierre Berger, haber desfilado para tipos tan fabulosos como Issey Miyake, Claude Montanatra, de Mugler, que eran en ese minuto los grandes creadores de la época. O sea, marcaron todos los ochenta. Había toda esta corriente de los New Romantics. Eso yo creo que de alguna forma me permitió ser bastante esponja y agarrar mucho del talento y de la genialidad que tenían estas personas, pero siempre con pinzas, porque también eran personas muy difíciles, muy complicadas, muy reventadas. Entonces había que, obviamente, decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. Pero que en su calidad de creativos no se puede negar que eran geniales. Muy bien. ¿Tú podrías reconocer algún primer mentor en tu carrera? Sí, yo te diría que mi primer mentor, que por supuesto nunca lo conocí, fue David Hicks, que creo que es uno de los tres, cuatro mejores decoradores de la historia en el siglo XX, famoso por crear alfombras en que se mezclaban los frutas con los rojos en momentos en que la decoración no iba por esos derroteros. El hecho de que además él se casó con la hija de Lord Mountbatten, prima de la reina Isabel, le abrió las puertas y le abrió un abanico social impresionante y hacía que tuviese un registro decorativo magnífico, porque podía ser punk decorándola a Mick Jagger y podía ser Isabelino decorándola a los Windsor. Qué interesante. ¿Tú llegaste a estudiar técnicamente interiorismo, diseño, o fue más empírico? No, yo no estudié nunca. Nada relacionado con el interiorismo. Siempre he sido muy, muy gozador de la arquitectura. Le fascina el urbanismo. No en vano vivo en la ciudad más linda del mundo. Le gusta a la gente o no le gusta a París. Arquitectónicamente y urbanísticamente es única. Pero en realidad no. Yo me convertí en decorador en el minuto que vi que el profit, que la plata, el dinero que podía ganar por la venta de un sofá-chef del año 90, 90, porque empecé en 90, era tres veces más de lo que me pagaban por un artículo en la revista Cosas o en las revistas que escribían. Y ahí dije, soy decorador. O sea, de nuevo, no van a encontrar poesía en lo que me hizo a mí ser decorador. Tu sinceridad es algo que es un rasgo muy característico de ti. ¿Tú crees que ha sido un impulso? ¿Cómo calificarías ese rasgo tan tuyo? Yo creo, Jesús, que lo que pasa... Yo fui un niño muy tímido. Y en un minuto me di cuenta que la timidez es pésima. Realmente ser tímido en esta vida... La vida no es para los tímidos. Eso de una parte. Y de otra parte, siento que en mi profesión, en lo que yo hago, hay tanto estereotipo y hay tanto ser redicho, que hablan de forma difícil o que hacen de lo que nosotros hacemos un apostolado o que nos consideramos que por el hecho de tener gusto o de ser considerados seres de gusto, eso nos genera un estatus especial. Y todo lo que sea para mí pretencioso o rebuscado o muy retórico, no lo soporto. No lo soporto. Creo que la vida es muchísimo más fácil y no busco que se me admire por ser un tipo que habla difícil, sino que por ser un tipo que comunica de forma muy directa, muy honesta, mucha información y mucha cultura. Y la honestidad creo que en eso es algo que la gente lo resiente. O sea, en un mundo marketeado, en un mundo donde la gente tiende a ponerse boundaries, límites, realmente parecer que a veces tengo rasgos Asperger o que soy medio excéntrico, pero me gusta. Bueno, eso es lo importante. Y no solo, a ver, que te gustes. Yo creo que la gente, como hemos visto y podemos ver en tantos comentarios que hablan sobre ello, admiran ese rasgo de ti. Porque no es común en el mundo del arte y del diseño, sobre todo en el diseño y la decoración, en el arte podemos verlo más. Y encontrar, pues, gente un poco más libre y con menos, no sé, límites o filtros, ¿no? Bueno, yo creo que es un derecho que también uno se gana con los años. Yo creo que esto es un aprendizaje. O sea, ¿qué tengo que perder yo a mis 57 años con la carrera que ya he tenido, con el recorrido que he hecho, tratando de tener una actitud altiva o poco natural o prendida? ¿Me entiendes? Cuando para mí lo más importante de una persona es que una persona sea encantadora. Yo soy un gran convencido de una frase que dijo alguien, que no me acuerdo en este minuto, pero que dice que detrás de un buen profesional tiene que haber un buen ser humano. No se puede ser un buen profesional si no eres una buena persona. Y en esa dirección, ese trabajo sí que es continuo y es interminable porque uno aprende todos los días. Es verdad. Has aprendido mucho a lo largo de toda esta carrera y decidiste en un punto retribuir, regresar, enseñando. ¿Cómo te animaste a dar clases? Cuéntame. Yo siempre me he reinventado Jesús por problemas o necesidades económicas. También eso es otra cosa que me caracteriza. Yo en un minuto, yo siento que los decoradores vamos a morir. Estamos condenados a desaparecer. En un mundo de set designers, de estudios de arquitectura, donde el arquitecto cada vez te deja menos espacio, donde el arquitecto cada vez interfiere más en el mundo del antiguo decorador, me parece que es importante ir reinventándose. Y para mí, el dar clases, que doy hace 15 años, me generó una vuelta hacia el lado humanista, hacia el periodista que tengo adentro, y sobre todo a demostrar que uno puede ser multitasking, porque la mayoría de los decoradores pueden decorar muy bien, pero escriben mal o se comunican mal. Entonces, lograr hacer dos o tres cosas bien, me parece que tiene que ver con la parábola de los talentos. No soy católico, pero me gusta mucho la parábola de los talentos. ¿Por qué restringirme a ser decorador si puedo ser un buen escritor y puedo ser un buen profesor? Es cierto, es cierto. Después, donde sea, la energía cósmica universal me va a decir, oye, a ti te di muchas más condiciones que para que le enseñases a la gente o a un cliente que tus cejas tenían que combinar con tal color de alfombra. ¿Y qué has hecho al respecto? Y en ese sentido, me siento como que cada día estoy aprendiendo e impartiendo conocimientos. ¿Y te gusta enseñar? Sí, me gusta enseñar porque he aprendido que ser un buen profesor, los alcances de un buen profesor son muy difíciles de medir. Y en un mediano, largo plazo, pueden definir un poco una sociedad o el cambio de una sociedad. Qué bonito y qué profundo lo que dices. Gracias. Y sí, pues, yo comparto esa perspectiva. Yo fui profesor por cuatro años, me retiré porque consideré que era muy joven para ser profesor. Y hasta ahí dije, por ese momento. Pero me gusta la perspectiva que estás dando. De hecho, me está enseñando algo también y agradezco por eso. Andrés, ¿cuántos hermanos tienes? Cuéntanos. Tengo una hermana que se llama Soledad Alcina. Y la vi por aquí, que estaba al comienzo diciendo a mi hermano. Súper orgullosa. Sí, que es una gran pintora. ¿Ella vive en Europa también? No, en Santiago. Ah, ella vive en Santiago. Sí. Muy bien. Bueno, ya la invitaré también para tenerla por aquí. Sí, por favor. Claro que sí. Es un personaje. Muy bien, muy bien. Oye, y a ver. No sé. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo por Barcelona? ¿Es por trabajo? Sí. Estoy creando una colección de cojines con mi nombre. Las telas son todas francesas, pero toda la manufactura la hago acá en Barcelona. Este es un tema. Siempre estoy curando exposiciones de arte o dando charlas, ya sea en Barcelona, ahora hace poco en Dubrovnik, dando una charla muy curiosa sobre la similitud de las personas que viven en islas, isleños, con la gente que vive en ciudades amuralladas, como el caso de Dubrovnik. Y bueno, siempre en los viajes aprovecho de mezclar un poco del tema comercial, en este caso una colección de cojines que creo que van a ser los cojines más lindos que van a existir en la historia de la humanidad, porque los sofás cada vez están más feos y necesitan cojines más bonitos. Totalmente cierto. Y además que el cojín es algo tan personal, porque en realidad el cojín puede hacer que el living de tu casa pase de ser un lounge o un salón VIP de un aeropuerto o de un hotel o el lobby de un hotel, a realmente ser tu casa. Y bueno, y también un poco ver a mis amistades, mi sobrina vive en Barcelona, tengo una gran amiga acá en Barcelona y tengo un fan club de personajes que yo creo que quisieran ser pareja o tener sexo conmigo, no lo sé todavía, muy claro. Pero digamos que tengo siempre buenas razones para venir a Barcelona. Una ciudad que me es muy resistida además, porque fui muy infeliz en Barcelona, sin embargo he logrado pasar la página y cuando uno ya vive, cuando vives en Europa, Jesús, todo es una hora y media, dos horas de avión máximo y cambiar de una cultura, cambiar de una Francia etiquetada, Francia es como Madame Etiquette, es como todavía se rige un poco por la corte de Versalles y llegar a una Barcelona absolutamente de Almodóvar. Si tuvieras ayer, cuando estaba viendo la señora que me hace los cojines, entro y andaba bastante bien vestido y el marido sale corriendo, el hijo sale corriendo y dejan una paella que estaban cocinando un arroz en una cocina donde estaba todo ahí integrado y ella me hablaba de los cojines y yo revolvía la paella mientras ella me hablaba de los cojines y eso solamente tú lo ves en España. Este país tiene, Almodóvar supo también manejar y plasmar la idiosincrasia de los españoles. Así que he aprendido a buenarme con eso en pequeñas dosis. No podrías vivir permanentemente acá porque los encuentros en algún punto son insoportables, pero sí también me conecto con gente que habla mi idioma, con gente que por ahí es más expresiva que los franceses. No es que sean mejores ni peores, son distintos. Sí. Mira, te cuento que yo antes de mudarme a Miami, que me vine a hacer Casa Cor aquí, que es el equivalente a Casa de Cor o Casa Foa, me iba a Barcelona a estudiar filosofía. Por cosas de la vida me quedé acá, pero cuando esté por allá, que espero sea pronto, voy a escribirte para tomarnos un café o un trago. Perdón, estás invitadísimo a París. Yo en París vivo, en el Palais Guayal, París 1. Yo digo que soy el guardián del patrimonio mundial de esa ciudad. Porque estoy a walking distance de todo. No puedo vivir más céntrico en la ciudad de París. Qué lindo. Y oí por ahí algunas fotos, ¿eh? Se ve espectacular. Sí, 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 sí. Andrés, me mandaron una pregunta que acabo de recordar. ¿Qué opinas del minimalismo? Yo creo que la persona que te mandó las preguntas, porque ya se la he contestado en algún minuto y es un poco gracioso. Bueno, el minimalismo como corriente decorativa, yo creo que no va a pasar a ser una corriente decorativa, sino que va a terminar siendo una subcorriente de lo contemporáneo. El minimalismo funcionó muy bien en la época despiadada, el neoliberalismo de los noventa. La época de American Psycho, si tú te recuerdas bien, Christian Bale vivía, toda su casa era minimalista, sus camisas todas de armán iguales y en la noche fileteaba a las víctimas en unos plásticos que tiraban en el suelo. Había otra película que hablaba también, porque el minimalismo ha sido muy usado en el cine para mostrar conductas y patologías no normales, como una película que se llamaba Durmiendo con el enemigo, de Julia Roberts, que ella era casada con un tipo que vivía en una mansión en los Hamptons, tremendamente escéptica, donde no había muebles, donde no había hogar, donde no había nada. La mesa del comedor era una mesa de 70 por 70 con dos sillas en un espacio gigantesco, un sushi para cada uno y después de comer él le pegaba que la mataba, hasta que ella finalmente se escapa y termina viviendo con un hombre que vive en una cabañita con visillos, con velos, ella misma, no sé si se acuerdan de la película, que tenía la manía de poner todos los tarros Campbells de la sopa con el rótulo hacia afuera, los desordenaba, porque no quería seguir teniendo ningún tipo de atisbo de algunas conductas que podríamos, no quiero generalizar, por supuesto, pero que podríamos entender del mundo minimalista como tendencia, es una tendencia muy válida, es una tendencia contra todo lo que la gente pueda pensar, tremendamente cara. Ser minimalista es lo más caro que hay porque necesita espacio, volumen, los espacios son infinitos, los techos no se ven, la ausencia de muebles, la ausencia de estampados, la ausencia de colores hace que los espacios sean realmente impresionantes, por eso los arquitectos adoran el minimalismo. En el caso de la gente cuando es joven, tienen 30 años, me pasaba mucho que me decían, oye, me encanta tu casa, es bien cargadita que es, pero me gusta, pero yo nada que ver con esto, yo soy minimalista, yo tengo un sofá natuzzi y tengo una mesa de centro que compré en Falabella y tengo un florero de mica. Y yo le decía, perdona, pero tú no eres minimalista, eres pobre. Y todavía no te dan tus ingresos para comprarte todo lo que tú deseas. Y te metes dentro de un, dentro, te ennichas en una tendencia que por supuesto te queda así de amplia la manga. Porque realmente el buen minimalismo exige mucho dinero, mucho dinero. Es verdad. No es lo mío, no es lo mío, pero por supuesto yo lo respeto, yo respeto todas las corrientes y todas las tendencias decorativas, me parecen todas válidas. ¿Y qué si es lo tuyo? Si te tendrías, yo me imagino que también te han hecho esa pregunta, pero ¿con qué estilo tú te definirías si podrías definirte? Mira, yo creo que los buenos decoradores del mundo reverenciamos todos el siglo XVIII francés. No hay ningún decorador bueno con el que tú hables que no te diga que el filete decorativo de Occidente es el siglo XVIII francés. Si a eso le metemos un poco de Wiedermeyer austriaco-alemán de mediados del siglo XIX y buen ardeco de los años 20, pero bueno, no el ardeco que llegó a América, a Sudamérica, que era un ardeco pobre. No, te estoy hablando del ardeco de plata cruñida, de muebles, con cosas que hoy día no se pueden usar, con caray, con ébano, con marfil. Pero mezclas el buen ardeco, yo creo que eso vendría a ser como en mi caso, como la mezcla perfecta, la mezcla perfecta en cuanto a estilos. Me parece que son los estilos más fuertes, más decisivos, y que además marcaron más, marcaron muchísimo periodos muy importantes de la historia reciente. Es verdad. Y si te pregunto un color que prefieras, ¿cuál sería? Me encantan todos los ceruleos. Todos los tonos de celeste, el azul natier que creó Luis XV, me parece maravilloso. Pero también adoro los verdes. El verde, tú sabes que es un color muy difícil. El verde, por lo menos estadísticamente, cuando tú le preguntas a los fabricantes de telas en Sudamérica, es el color que menos se vende. Y no hay ninguna razón para... Porque en el caso de Chile dicen, no, porque los carabineros se visten de verde. No, porque hay muchos verdes, te fijas, y hay verdes que son maravillosos. Pero el verde no es un color muy comercial. Sin embargo, para mí es un color fabuloso. Y la mezcla del verde con el azul me parece atómico. No soy muy de rojos. Tú puedes ver que mis decoraciones son muy cargadas, pero el rojo es algo que yo evito. Y siempre lo uso más en detalles que no en temas que generen mucho volumen. Esa suntuosidad del rojo a mí me perturba un poco. Muy bien. Qué lindo el azul con el verde, mira. Ah, lo amo. Lo he visto poco, ¿eh? Pero, uff. Es muy bonito, es muy bonito. Y a veces tú puedes, por supuesto, usar el negro como un color, como un no color, que es finalmente limítrofe. Y hace como una frontera entre el verde y el azul. Maravilloso, maravilloso. Cierto, cierto. Andrés. Todo lo que no sea gris, por favor, porque de la decoración gris ya estamos hasta acá. Justamente, comparto, comparto. Del grafito y del gris y de... Yo encuentro que ya ha sido demasiado, ha sido demasiado. Es verdad. Es verdad. Comparto, comparto. ¿Un material que prefieras? Todo lo que sean las maderas exóticas. Todo lo que sean las... Cuanto más exóticas, mejor. Porque el color, la veta, son maravillosas. Pero palisandro, ébano, la caoba rubia. Mis maestros trabajan en Java, en Indonesia. Y trabajan básicamente, el 90% es caoba. Me gusta mucho la nobleza de la madera, aunque no se vea hoy día. La madera, digamos, que tiende a taparse. Pero saber que finalmente la podés lijar, porque hay gente que tiene pánico de pintar un mueble, cuando en realidad deberíamos de explicarle, mueble, cuanto mejor sea su madera, de la madera que esté confeccionado, más vida útil tiene. Porque más capas de vida tiene. Entonces lo podés decapar, lo podés volver a lijar, lo podés tirar a la tiza, lo podés después lacar. Le podés dar muchas vidas al mueble, si es de buena madera. Claro, claro, claro. ¿Y un textil? Ah. Me fascinan las sedas con relieve. Y cada vez me están gustando menos los terciopelos, porque el terciopelo desde que pasó a ser felpa y pasó a ser como este comodín de batalla del Art Deco, del nuevo Art Deco, este verde saralabuano, azul petróleo en felpa, porque te dicen que es terciopelo, pero no es terciopelo. Como que ya no me gusta tanto. Me gustó en un minuto, pero yo te diría que las buenas sedas y los buenos algodones y el lino también me parece interesante. Interesante. Tengo muchas preguntas. Yo quiero invitar al público a que escriba las suyas, para poder también compartir e interactuar un poco con ellos, a los que recién se conectan. Yo sé que lo saben, pero estamos con Andrés Alsina desde Barcelona, Jesús Pacheco desde Miami, Florida, ese diseño en cuarentena. Estamos aprendiendo y conociendo con Andrés pues su trayectoria, su vida, sus preferencias. Estoy muy agradecido y emocionado. Yo continúo emocionado, mira. Eres encantador, Jesús. Eres encantador. Muchas gracias, muchas gracias. Andrés, ¿qué se viene para ti después de esta cuarentena? ¿Tienes idea? ¿Quieres lanzar algo nuevo? No sé, algo que puedas compartir con nosotros. Bueno, mira, yo estoy haciendo el layout final de mi libro, que creo que es mi libro definitivo, que se llama Cishu de la Nouvelle Elegance, que es un tratado de estética alrededor de mi departamento en el Palais Guayal en París. Es un libro de 410 páginas que viene en una caja, que por supuesto te lo haré llegar dedicado de regalo. Es un libro que tiene fecha de salida a fines de octubre, noviembre. Y estoy absolutamente fascinado con el trabajo del libro. Yo creo que es mi obra definitiva. Creo que mi libro me va a jubilar en términos de que me va a permitir vivir sin tener que estar desesperadamente buscando clientes. Así que me veo vendiendo cojines y vendiendo libros. Y enseñando, dando clases también. ¿Y dónde te ves jubilado? ¿En París? Sí, fíjate que París es una ciudad muy dura, Jesús, muy dura. Es una ciudad maravillosa, pero es muy dura. Yo pude con París porque yo tengo una base muy francófona y sé mucho de la historia de Francia y caigo muy bien en París. Y la verdad es que he tenido una recepción fantástica. O sea, si yo te digo que mi libro está parafraseado, el libro que va a salir ahora está parafraseado por Inés de la Fresange, está parafraseado por Cate Blanchet, por Ingrid Betancourt, que es muy amiga mía, íntima amiga, por Faye Dunaway y por Carolina Herrera. Por supuesto, yo podría decirles, come on and cry on my shoulders because I am on the Pantheon. Porque son mujeres que no esperas que te estén parafraseando a un libro de decoración. Creo que para mí hay un futuro cierto en todo lo que es comunicar y en todo lo que es asesorar. Porque como estoy seguro que los decoradores vamos a desaparecer, creo que sí va a quedar la función de ser grandes asesores. Estas personas que contratan a un estudio de arquitectura, pero después te llaman a ti para que tú les hagas una evaluación de lo que el estudio hizo. Es una pena porque en el fondo, ¿por qué no te contratan a ti para hacer el trabajo? Que ahí es donde está el dinero. Pero bueno, también hay que abuenarse. Yo reconozco que he sido una persona que no he negociado mi gusto. Y eso, por supuesto, va en desmedro de una situación económica cómoda. Pero sí va a favor de una trascendencia, que es algo que cada vez se ve menos en el mundo. Totalmente. Y yo estoy, bueno, tú ya trascendiste y vas a trascender mucho más. Y me imagino que... No, me quieres. Así que ya trascendí, que me falta mucho todavía. Mira que eso, mira, estuve en Dubrovnik y puse hashtag Dubrovnik en el Instagram y aparecían unas noticias en unos diarios diciendo, la leyenda, eso es algo que te juro que por favor si lo leen por ahí, sáquenlo porque no sé de dónde salió. ¿Cómo voy a hacer una leyenda si apenas llego a fin de mes? ¿Cómo voy a hacer una leyenda si estoy vivo? Si todavía no tengo difusión eréctil. Cuando me haces una leyenda, me imagino, no sé. Gracias a Dios. Realmente está más allá del bien y del mal. Y yo me considero una persona que trabaja, que hace un trabajo personal diario y que todavía tengo que aprender muchísimo. Entonces no podría descansar en una cosa así. Además que tú sabes que cuando a ti te dicen leyenda o te dicen magnífico, te dicen que eres un mito, así como te tiran arriba, después la caída puede ser muy tremenda. Muy tremenda. Y es algo que te digo que no me interesa para nada. Para nada. Muy bien, me gusta. Me gusta que lo digas. La verdad es que todos tenemos primeras impresiones y cuando uno ve tus fotos, pues se queda un poco maravillado, ¿no? Y hasta un poquito te ve lejano. Pero el hablar contigo realmente te hace conocerte mejor. Por acá preguntan, ¿cuántas veces te has reinventado? Oye, muchas, 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 muchas. Te diría que muchas. Te diría que, o sea, en la práctica, pocas. En mi cabeza, muchas. Pero la capacidad de ser un resiliente y de trabajar la resiliencia a partir de que vivimos en países que no nos entienden, que nacimos en países con sociedades que no nos comprenden, que cargamos a veces enfermedades o patologías complicadas, o que directamente somos incomprendidos por la masa, te obliga siempre a estar como alerta, como diciendo, bueno, si esto no funciona, ¿qué viene después? O sea, ¿qué vas a hacer de tu vida? Ajá. Cierto. Porque tú cómo comprenderás, si queda la cagada con el COVID ahora y la crisis financiera, ¿qué viene? Yo con cinco libros a mi haber, con premios internacionales importantísimos. ¿Qué voy a hacer? ¿Tú crees que alguien me va a emplear en Ikea para trabajar? No, no me van a emplear porque no van a entender nada. O sea, soy como el antiestereotipo, tipo de lo que busca el mundo asalariado, digamos. Entonces, no espero eso. Sé que todo lo que viene tiene que ser producto de mi iniciativa, de mi capacidad de reinventarme y de mi capacidad de acomodarme a las situaciones que estamos viviendo. Bueno, muy bien, muy claro y creo que muy realista también. Sí, y te digo, Jesús, que no se entienda como que soy una persona que cree que no podría trabajar nunca en relación de dependencia, porque en la práctica casi nunca lo he hecho. Pero las veces que lo he hecho, me ha encantado. Tener un jefe, si no es estúpido, estúpido de aquí, me parece fantástico. Todo lo que sea, no tengo problema con la jerarquía, no tengo problema con los superiores, no tengo problema con nada. El tema es que quizá yo ya pasé una barrera en que soy demasiado Andrés Alsina para ciertas cosas, ¿me entiendes? Y eso también me juega en contra, ¿no? No siempre es un valor agregado. Muchas veces es como, muchas veces tú sales en las revistas o en los diarios, ves tus libros y detrás tuyo hay una caterva de decoradores que te dicen, Ah, ¿te gusta Andrés Alsina? Pero yo te lo hago por un tercio. Yo te lo hago por un cuarto. Entonces, uno aprende que finalmente estar tan arriba de la palestra por tantos años y haber estado vigente tantos años, tiene de dulce y de agrás en partes iguales. Sí, 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 coincido. Bueno, a mí me gustaría pasar a una pregunta que sé que va a prender ahí alguna chispa, porque ya hemos hablado de esto, y es, ¿crees que hoy la decoración en Chile es muy plana? ¿En Chile? Te diría que en el mundo. Sí. Sí, porque la masificación, que es muy importante, porque la masificación es el resultado de un mundo más democrático, y en esa corriente y en esa lectura hay que entenderlo como algo positivo. El problema es que pareciera ser que la cúpula de la pirámide de los países, de las sociedades en Sudamérica, que son las que están obligadas a chorrear hacia abajo con el dinero que tienen para que no desaparezcan los evanistas, los artesanos, los pintores, escultores, talladores, góticos, todo, dejaron de chorrear. Y al no chorrear hacia abajo, están mediocrizando a la masa, más de lo que ya la masa en realidad es. Entonces me parece que sí a la democratización de la libertad que te da el tener un poder económico que para mucha gente hace 30, 40 años atrás hubiese sido impensable, pero también sí a respetar a aquellas personas que han sido veedoras o que viven en función de proteger y cuidar las buenas formas, las buenas maneras, la herencia de lo que dejó la segunda mitad del siglo XX en términos de elegancia, de gusto y de sofisticación. Creo que estos primeros 20 años del siglo XXI, la verdad, Jesús, es que han aportado muy poco interesante a la historia en general de la estética. Por supuesto, esto puede caerle mal a mucha gente, pero yo mismo siento que estoy trabajando a un 30% de mis capacidades, justamente porque estoy viviendo un principio del siglo XXI que no es muy interesante, que no te exige mucho. Por ejemplo, con tus alumnos, ¿cómo incentivas o motivas para que esta creatividad y este talento que cada uno de nosotros tenemos desborde y pueda remover un poco estas tendencias que están, como tú dices, un poco planas? Mira, yo creo que mis alumnos son mis alumnos, primero que nada, porque yo no creo que nadie se meta a mis clases si no tiene algún tipo de afinidad por mi estilo. Recuerdo haber tenido dos alumnos absolutamente minimalistas que se metieron a mis cursos porque no había más opciones de cursos cortos presenciales en ese minuto, eran carreras muy largas. Pero te diría que hay una relación implícita, hay una complicidad entre el profe y los alumnos que es muy linda, es muy fascinante. Yo siempre les enseño de forma fácil y de forma categórica, pero fácil. Y me encanta cuando veo que ellos profundizan. Porque los obligo a profundizar, los obligo a googlear, los obligo a buscar. Te voy a dar un ejemplo. El lunes pasado hablé de que, hablando de Napoleón, se decía que Napoleón, por supuesto, tuvo que tomar todos los motivos que tenían que ver con la antigua Grecia y Roma para generar el estilo imperio, porque no eran motivos tomados por la realeza, que eran más de leones y más mitológicos, por un tema revolucionario que hubiese sido muy mal visto. Y él, además, era un tipo que abonó a la revolución. Sin embargo, la famosa abeja napoleónica, que está bordada en sus capas de armiño y en muchas telas maravillosas, hay una corriente de gente que piensa que, en el fondo, él era un gran monárquico. Porque si tú la abeja la das vuelta, es ver la flor de lis. Y la flor de lis es el motivo, es el emblema de los baluá, una raza de reyes, una dinastía de reyes en Francia. Entonces, por supuesto que había mucho más que eso detrás de eso. Y una alumna ya hoy día me dijo, descubrí tal cosa, Andrés, que tiene que ver con la abeja y con Napoleón, y que por qué la abeja. Y finalmente, sí, es porque a él le gustaba un rey merovingio. Y después me sale con que la Carla Bruni, porque es una alumna que es un pío excéntrica, me dice, y la Carla Bruni desciende de ello. Y le digo, qué bueno, le digo, fantástico. Pero me gusta, te fijas, esta pulsión de dejarles un poco la pelota en su terreno, como para que ellos se obliguen a después a profundizar más en lo que yo les hablo. Porque tampoco quiero ser ese personaje inaccesible, que les hable en difícil, cosa que podría hacerlo muy fácilmente, pero que no lo necesitan. Estoy hablando, mis alumnos, somos todos gente grande. Entonces, ¿hablar en difícil? No, no. Sería perder la mitad de mi alumnaje, además. Por aquí hay muchas preguntas, perdón al público si no puedo leer dudas, pero voy a leer esta. Dicen, ¿qué opinas de Cristian Pressey? ¿Tú lo has entrevistado, Cristian? No, yo de los tres solo entrevistaba a José Viván, o te cuento. José fue alumno mío. Sí, sí, yo sé. Está por ahí diciendo, profe, profe. De hecho, elijo la misma pregunta, ¿eh? Cristian Pressey me parece que es fantástico. Es un fenómeno. Es un chico joven que tendrá 40 años y que logró darle en el gusto a una sociedad chilena absolutamente grisácea, beige. El beige lo cambiaron por el gris. significa Cristian Pressey, pero no me gusta lo que hace. Pero logro entender el fenómeno. Entonces, eso me parece que también habla de una persona que, como todas las personas, debiéramos de saber respetar. Porque de lo que uno no sabe, pregunta. Es probable que a lo mejor en el mundo gris de Cristian Pressey, o en el mundo de sus grafitos y negros y grises y petróleos, hay un montón de información que yo desconozco. Y estoy seguro que yo podría aprender mucho de él. Ahora, tiene ese cote de Restoration Hardware que funciona muy bien en todo el mundo y que se ve bien. Se ve bien. Lo respeto mucho. Muy bien. Y de José, porque era parte de la pregunta. José es un 7. Es un muchacho que está empezando. Es un chico que ha empezado con mucha fuerza y que ha logrado abrirse camino en un país muy difícil como es el nuestro. Y eso es muy valeroso. Y yo creo que tiene una carrera formidable por delante. Me parece que... Yo soy un gran defensor de la gente joven. Un gran apoyador de la gente joven. Estoy feliz del éxito de José. Estoy feliz de que esté en mi libro, en el apartado del club de los amigos del libro, porque yo sé que él se siente orgulloso y porque a mí también me habla de una generación de relevo. De que basta con estas viejas glorias entre las que me puedo incluir yo, porque realmente hay que siempre darle espacio a la gente joven. Qué bonito lo que dices aquí. José dice, Grande profe. Te admiro mucho. Tú eres mi inspiración. Gracias, José. Un abrazo para él. Es lo máximo. Yo también lo doy. Es lo máximo. Me manda alumnas y todo. Es un 7. Qué bonito. Andrés, me gustaría, ya para terminar, nos quedan unos pocos minutos, pedirte que compartas un mensaje abierto hacia la gente que está viendo esta entrevista y la va a ver después en YouTube, en IGTV. ¿Qué nos podrías decir ya para cerrar esta linda entrevista? Mira, la verdad es que más que hablar de decoración, yo creo que hoy día justamente posteé un pensamiento que se lo escuché a un tenista. Imagínate si un tenista es capaz de hablar así, que podemos esperar de un Nobel, en que dice, este año murieron 5 millones de personas por hambre. El hambre se cura con alimento. Es la mejor vacuna contra el hambre. ¿Por qué no nos preocupamos de que no vuelvan a morir 5 millones de personas de hambre en vez de estar tan preocupados por un virus que no ha tenido ni un 1% de letalidad en el planeta? Soy una de las personas que está convencida de que estamos siendo manejados para intereses que ni siquiera los gobiernos saben. Y es triste porque siento que lo que hay de fondo es tratar de empobrecer a una clase media. El miedo ya nos lo generaron con la pandemia. El miedo es real. Yo uso mascarilla porque no quiero que me pongan multa y porque además no me gustaría contagiar a nadie de riesgo. Pero me parece que hay una sobre, una malsana sobre explotación, sobre lo que está pasando y creo que es hora de abrir los ojos y entender que, por dato, un ejemplo, en Francia murió mucha más gente el año 2017, 2018, 2019 que el año 2020. O sea, el COVID ni siquiera con la pena tremenda que me puede haber dado y da a la gente que murió a raíz de esta estupidez. Porque yo creo en el virus. Lo que detesto es la manipulación que se ha hecho a través de él. Y me parece que la crisis económica en que nos están metiendo, si bien creo que quizá la decoración o las casas va a ser lo que menos afecte porque si nos obligan a estar más tiempo en las casas, por supuesto la gente se va a querer preocupar más y más de que este espacio ya no sea un espacio híbrido, sino que esta casa tiene que hablar de nosotros, tiene que alimentarnos nuestros recuerdos, a través de un cuadro, a través de un mueble, tiene que hacernos sentir que somos algo más allá de un código de barra. Y en ese sentido, te diría que es lo único bueno que podría arrojar esta mierda de pandemia es que la gente entienda que aún, pese a que coarten nuestras libertades, todavía en nuestras casas no se meten. Y en nuestras casas nosotros podemos tener este cocooning, este recentrarnos en el vientre materno que es tan exquisito, que es tan rico y que finalmente nos hace ser distintos, que nos hace ser especiales. Y yo siempre digo, eso también puede ser como una frase final, aquellas personas que se dedican a la decoración o que trabajan de repente en la arquitectura, la arquitectura es algo mucho más matemático y lo entiendo, pero creo que en la decoración es mucho más importante buscar algo especial que algo perfecto, porque la perfección es tremendamente aburrida y lo cálido, lo amoroso, lo cercano, lo propio, está en lo especial, no en lo perfecto. me encanta todo lo que has dicho. Gracias. De verdad, yo estoy muy agradecido, para mí esto es una masterclass. Gracias. Gratuita, como dijiste en el video introductorio. Y nada, Andrés, realmente agradecerte, decirte que estoy muy feliz y honrado de haberte conocido, de haber podido compartir contigo el día de hoy. Igualmente, Jesús, eres un gran comunicador, me he dedicado a ver varios de tus likes que has hecho ininterrumpidamente por tanto tiempo y siempre siento que logras sacar cosas muy buenas de cada uno de nosotros y eso es admirable, así que yo también te felicito porque eres decorador, eres paisajista y además eres un muy buen comunicador, o sea, eres un multitasking, o sea, admirable. Muchas gracias. Viniendo de ti, dobles gracias. Andrés, querido, me despido contigo porque ya me apareció el contador, nos vamos a despedir juntos, quiero decir que mañana está Marcia Lenz, paisajista peruana, brasileña, residente en Perú, nos vemos mañana, muchas gracias. Gracias, ahora sí. Cuídate, que estén muy bien. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.